Todos estos encuentros que hemos llevado a cabo tienen que ver casualmente con eso, de definir polos de producción en el interior de la provincia. Y estos polos de producción los estamos buscando para producir y dinamizar la actividad audiovisual, que es muy generadora de fuentes de trabajo, pero además pensando en producir desde el interior productos exportables. Entonces, el polo audiovisual Córdoba ambiciona esto, producir en el interior de la provincia, dinamizando el sector y además pensando en productos que puedan ser colocados en el mercado internacional. ¿Enmarcado esto en la ley que tenemos ahora? Exactamente, la ley que creó al polo audiovisual de la provincia, que va a tener... El espíritu de este polo es generar fuentes de trabajo y generar esas fuentes de trabajo en el interior de la provincia. La provincia de Córdoba es una provincia muy rica en geografía, pero también en recursos humanos. Somos la provincia que tiene más recursos humanos altamente capacitados. La concentración de alumnos de cine y de recursos técnicos capacitados es la más importante del país. Y en ese contexto también juegan todas las universidades de nuestra provincia. Absolutamente, donde queremos hacer mucho hincapié en la Universidad de Río Cuarto y en la de Villa María. Pensamos que son los grandes dinamizadores del interior de la provincia y es en esas dos universidades que vamos a hacer fuerte pie. ¡Gracias!